Hoy ustedes son quienes van a disfrutar de esta casa de Suteba. Cuéntenos, bueno, cómo fue el momento de recibir la noticia y saber que son ustedes los encargados de tener la segunda casa. Bueno, eso fue en diciembre del año pasado. Fue en el sorteo de la segunda casa. Fue el 21 de diciembre. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Qué sintieron en ese momento? No se puede explicar la noticia, no se puede explicar porque no podía creer, yo no podía creer. La verdad que no podía, que encima tenía el 13, que era la yeta, porque el 13 es la yeta, pero yo no podía creer. La verdad que para mí es un sueño, esto es un sueño. ¿Cuánto hacía que estaban en este programa de Copteba? Hace cuatro años, ¿no? ¿Cuatro años, sí? ¿Estamos ahora? Estamos pagando, sí, cuatro años en marcha. Sí, sí. Cuéntenos un poco cómo es la casa. La casa tiene tres habitaciones, tiene el baño, tiene cocina, comedor, pasillo. También está presente. La verdad que tiene un lavadero. ¿Ustedes también han participado de la elección en la construcción de la casa? No, esta es la construcción estándar. Nosotros no reformamos nada. Así como está la casa, como se proyectó, como estaban los planos cuando se inició el plan.